Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama... Esta semana comienza una nueva ilusión, va ganando el favorito 2 a 1. Si el pueblo gana esta semana, ¿qué final tendríamos? Vamos, a jugarlo. Vamos, comienza el pueblo, lo que no querían, porque no es de buena suerte, ganó el pueblo la semana pasada. Vamos, huevo combinado, tira para acá. Vamos, Regia, 2,5, chica, 2,5. La mar en cajeta. Bien, bien, no pasa nada. Venimos bien descansados de media. Queríamos a William. ¿Yo? ¡Atención! No, 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 Regia, sí, sí, sí. Los dos son buenos, ¿eh? 20 segundos. A partir de ahora. Película canción 5. ¡Bórrele! Ajá, espera, al rato. ¡Decente! A. Va A contra, A para, contra, D, D, D. ¿El? ¿Qué? Dios, es... ¿Tú vos si eres? Alto, alto, alto. Sí, sí, alto, alto. Alto con la pregunta. Cuidado con lo que deseas. Sí, lo hizo. Estaba muy difícil, muy... Pero me gusta la actitud de querer actuar todas las palabras. Muy bien. Allá va. ¿Qué pasa? Ay, gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, los quiero mucho. ¡Felicidades! 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 ¡No! 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 ¡Tres! 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 ¡Echo! ¡No! 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 ¡Atención! ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! No sabemos dos. La primera. Bote. Jugo. Envase. Vidrio. Vaso. Lata. Ok. Ah, jugo. Jugo. Naranja. 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 Dulce. Naranja dulce. ¡Julce! Las parkís. La partió. La exprimió. Se la tomó. Se hizo otro jugo. Sígueme en Telegram. Sígueme en Telegram. Ahí está. Roger González. ¡Vamos! 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 Aquí puedes empatar. ¡Empatar! Ok. ¡Ay! ¡Sería todo el titanes! ¡Cuidado porque puede partir! No, no partan. Sí, es muy difícil. ¡Pártela! ¡Veinte segundos! ¡A partir de ahora! ¡Venicula! ¡Muertos! ¡Muertos! ¡Ataúl! ¡Ataúl! ¡Funeral! ¡Funeral! ¡Cemeterio! ¡Funeraria! ¡Carrosa! ¡Carrosa! ¡Empulencia! ¡Junto! Ahí está Roger González. Tomando siempre las rutas más complicadas. ¡Pero llegamos! ¡Pero llegamos! ¡Para siempre lo que dura para siempre es solo duro! Él hizo el post. ¿Le dedicamos la canción, no? ¡No! 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 ¡Funeral! ¡No! ¡No te lo�을! ¡En tantas! ¡Acención! ¡aingame! ¡Veinte! ¡Veinte segundos! ¡Dose palabras! ¡A partir de ahora! ¿Tiene su verdad? ¡Cinco! ¿Reironas, la Primera? Te lo reconozco, te lo saludo, te lo presento. Te lo doy. Te lo pido por favor. Nunca, te lo reconozco, te lo saludo, te lo presento. Un saludo para toda la audición del Cruz Azul. Pero del equipo femenil. El equipo femenil del Cruz Azul es un equipazo. Enfoquémonos en ellas. Les recuerdo que fue punto doble, además, el robo. Es robo. Oigan, que no nos robo. Oigan, que no nos robo. Y Laura lo tenía desde el segundo cinco. Remate en el segundo tres. No, pero no. Me fui por unos instantes, perdón. Gracias, Cristal. Atención, voy a pedir distancia, por favor. Un paso atrás. Eso, más atrás. Ahí está. Ahí está perfecto. Veinte segundos para robar. A partir de ahora. Tres. La primera. La primera. De. 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 Dí que no. Dime. 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 ¡Dime. ¡Dime, dime! Venían bien, ¿qué pasó? Todo cambió en mis ojos. No iba a llegar. Yo veía que el tiempo se iba y no iba a suceder. Sí, pensé que tenía una mordida. 20 segundos para robar. ¡Para allá, por favor! Atención. Me robo. 20 segundos para robar. A partir de ahora. No sabes cuánto es. La primera. Hola. ¿Mar? Mar. 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 Mar de dulce, Mar de... Mar de sal, Mar de postre, Mar de azúcar, Mar de azucar. Mar de mariposas. Mar de mar. Mar de mucho. Mar de sal. Ya habían quemado ahí igual. Estuvo bien. Fue legal. Fue ilegal. Cuatro a dos, Pueblo. Dos. Otro a dos, Capi. Venga, tú puedes. Vamos. Uno. Bien, Capito. Ah, caray. Capito, cuidado, Capito. Cuidado, Capito. ¡Vamos, Capito! ¡Vamos, Capito! Doble tres. Que la suerte decida, Papito. A ver. Seis. ¡Uno! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! La cara de Roger, ¿eh? Mucha suerte para los dos equipos. Porque el que adivine esta, prácticamente tendría el partido. Pueden robar. Vale seis. Distancia, por favor. Distancia, por favor. Ahí está, ahí está. Que aunque sea poca confianza. Veinte segundos. A partir de ahora. ¡No! ¿Tú sabes cuál es la primera? ¡La tercera! Abrir. ¡Mafa! ¡Marcar! ¡Planes! ¡Planes! ¡Cambio de planes! ¡La primera! ¡En mis planes! ¡En mis planes! ¡Punto! Ricardo lo había dicho según yo al mismo tiempo, pero Cristal ya había quemado. Entonces, el punto sextuple es para el pueblo. ¡Gracias, Cristal! ¡Gracias, Cristal! ¡Gracias, Cristal! ¡Gracias, Cristal! Y la mejor del pueblo este día. Sí. Se la jugó. Se la jugó, se la jugó. Está bien, hay que arriesgar en el robo. Miren el quilombo que hicieron. ¿Para qué les trae el miel seco esa cosa? La pregunta es, ¿cuál va a limpiar del pueblo? El pueblo va a limpiar, esa es la condición. El gato que escogió la canción, en la radio. No, el gato negro. Tres pasos para atrás. Perdón, todos los gatitos son de buena suerte. Te recomiendo tres pasos para atrás. Te recomiendo que cheques a sus gatitas. Se están burlando, Horacio, no lo permitas. Rehabilitación para el gatito. Pero puedes partir. Está difícil, ¿eh? Atención. Puede partir. Ahora muy contento el pueblo resulta. 20 segundos a partir de ahora. La segunda, película, son dos. La segunda. Buscando, buscando, buscando. Perdido, encontrando. Solo. Perdido. Atrás, no. La otra, la otra. La primera. Oculto, oculto. La primera. ¿Verdad? Personas ocultas, actores ocultos. Con votos ocultos. Cantando ocultos. ¡Cantando ocultos! ¡Punto! En el último segundo, Tabatita la adivinó. 10 a 3, pueblo. 2, 2, 2, 2. ¿Cómo lo quito? ¿Cómo lo quito? Te lo diría, pero no. Madre mía, no es tan difícil. ¡Guau! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Que salga 3, por favor! ¡Roger! ¡Roger! ¿No te quería? No, sí, no, sí. Lo tienes que poner al costado. No lo quisiste. No lo hice. Ay, quería un 3. Me hubiera encantado un 3. Televisivamente hubiera sido genial. Atención. ¿Qué salió? Estamos conectados. ¿Qué salió el dado? ¡No lo veo! ¡5! ¡No lo veo! Estamos conectados. Atención. No lo veo. ¡20 segundos! Para el milagro. A partir de... ¡Eh, eh, eh, eh! A partir de ahora. ¡Cuatro! Ajá, sí, la primera. El libro de... El libro del corazón. El libro del corazón. El libro del amor. ¡Juntos! ¡Roger a mano! Pero eso fue el mes pasado. Este mes es una potencia. ¡Ah! Saludos a Monterrey y su tierra, que no lo vio crecer. Vamos, Chino. Exactamente. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Se quedaron pegados como los perritos. ¡Eh, che! No, Ben. Cambiemos de tema rápido. Era el can de la vitalidad. ¿Me pareció o se sorprendió porque adivinó libro? Bueno, un poco así, ¿no? ¿Adivinó? ¿Libro? Pero es que es muy talentoso. ¿Cómo lo encuentras? Tu propio equipo. Necesitamos un 3-3-6. ¡3-3-3-3-3! Viene rebelde el chino. Ya está enojado. El chino era súper tranquilo hasta que entró él sin palabras. ¡No eran! Ya está. Hasta se enoja. Quitamos la incidencia con el bullying. Sí, sí, sí. Me siento como una mezcla del Cruz Azul y Pumas. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡20 segundos a partir de ahora! ¡No sabes! ¡No sabes! ¡3-3-3-3! ¡Agua! ¡De vida! ¡De vida! ¡Tomo! ¡Borracho! ¡Tomando! ¡Tomé! ¡Tomaste! ¡Tomaré! ¡Toma! ¡Tomaré! ¡Toma! ¡Toma tú! ¡Toma tú! ¡Toma tu cintura! ¡Tomando tu cintura! ¡Tomé tu cintura! Toma tu cadera, ¡toma tu cadera! ¡Toma tu cadera! ¡Hay más de tu cintura! ¿Qué es eso? Tomar tu cintura. Tomar tu cintura. ¡Punto! ¡Ahí está! ¡Ese botecito! ¡Ese botecito! ¡Un saludo para toda Cuba! ¡Toda Cuba que nos está viendo en algún momento! ¡Lo hizo muy bien! ¡La verdad! para poner regla y se tomó la cintura yo no sé si eso sea válido no se señaló no se señaló no lo quito roger elaboren elaboren llevo dos semanas aguantándote dos semanas nada más oigan aguantando mariano sin responder absolutamente nada la mano derecha amigos atención amigos y rivales 20 segundos 20 segundos 20 segundos para seguir peleando y luego 20 segundos a partir de ahora 2 la primera él le lo 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 imposible lo malo vamos a decirle a la gente que en realidad se lleva muy bien y todo es actuación pero por qué le mentiríamos ya no sé vamos a ver ándale 13 a 3 3-3-10 necesito 3-3-10 3-3-10 necesito ya te va estamos 3-3-10 está perfecto Richie es mejor perder y no sé si lo sabe ganar con vamos como la cintura del chino atención 20 segundos para dignificar el marcador a partir de ahora nos vemos 4 la primera él el no el nunca el no me el no me el no me yo no soy no soy el no soy el no soy yo punto se acabó se acabó 13 a 5 gana el pueblo la mano viene arriba capi la mano viene arriba tranquilo la mano viene arriba oye los estampados son personas muy divertidas pero muy generosas sobre todo según ellos veremos si traían un quinientón quinientón ahí en la bolsa porque se fueron a las calles a participar con el público si le adivinabas lo que traía ahí adentro le daba la lana uy o sea se repartieron billetazos le está yendo bien en el circo vamos a ver esto andan generosos los destrampados están regalando dinero 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 ya se lo quieren volar ya se lo quieren volar esta bolsa trae monedas trae billetes tienes que adivinar cuánto hay aquí el que se acerque más se lo lleva ok vamos a ver esta cantidad quiero que vean usted también casita vean cuánto dinero hay oye este dinero se lo puede llevar cualquiera cuál es su nombre brenda brenda luis luis carla carla meli jennifer jennifer oh jennifer de california ella es jennifer marco marco cristian cristian jorge 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 con ustedes enseñándoles el dinero aquí está échale el ojo puede ser de usted puede ser de usted señor usted ya tiene experiencia veanle nada ya se lo está gastando usted se lo está gastando chequele chequele iniciamos ¿cuánto? 820 820 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $800 $800 $6,000 no digo que son $680 $680 $850 $850 $1,200 $1,200 usted nos ve muy generoso $650 $650 $750 $750 $750 $750 $750 señores en este momento está apareciendo en la pantalla el nombre de cada uno de los participantes está apareciendo la cantidad que ellos creen que es y vamos a comenzar a contar el dinero vamos a sacar primero los billetes tenemos $200 $300 $400 y $400 $400 $400 $400 todos nerviosos todos nerviosos ahora vamos por las monedas $400 vamos vamos mientras Joss sigue contando vean nada más todos todos atentos quién será el ganador $420 440 $500 $500 ya valió $530 $555 el ganador aparece en la pantalla y es ¡Cristian! ¡Cristian ganó! ¡Cristian ganó! vino a perder su tiempo y nada se llevó perdió 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 ya perdió te entregamos te entregamos $550 por parte de tus amigos la destrampada muchas gracias a la venga la alegría y a los destrampados ¡Eso! ¡Eso mi Cristian! ¡Mi Wiriski! ¡Regalando dinero! Seguimos celebrando el día del bombero y Martín Farfán está en la estación número 12 ya lo vimos manejando la manguera y todo no bueno y de seguro tienen grandes anécdotas vamos contigo Martín Farfán así es familia compañeros continuamos completamente en vivo en esta la estación número 12 en la Ciudad de México en este 135 aniversario del heroico cuerpo de bomberos que de entrada a mí Adri ya me puedo quitar esto porque si pesa ya ese calor pero me tardé como dos minutos ¿la hizo o no? no es menos de un minuto ¿o sea reprobado? totalmente no bueno sigo con lo mío pero importante Jafet porque me contabas que aunque cada uno preste el servicio se adaptan de acuerdo a la región y a las alcaldías por ejemplo aquí ¿no? claro que sí Benito Juárez es la más pequeña de las 16 alcaldías que tenemos en la Ciudad de México entonces necesitamos cubrir diferentes necesidades ¿esta es una unidad que se llama cómo? es una unidad multipropósito ok la podemos usar tanto para incendios como choques un rescate árboles o sea tienen diferentes servicios como cuáles Adri o sea los bomberos no solamente apagan fuego también vamos a las fugas de gas árboles rescate de personas rescate de animales y el emblema incendios por supuesto pero me contabas o sea por ejemplo aquí en la alcaldía Benito Juárez la mayoría de la población es gente adulta ¿no? y se adaptan a esa parte nos adaptamos a esta parte Benito Juárez es una alcaldía con cierto poder económico que te digo tiene 26 kilómetros de perímetro pero vive casi medio millón de personas ok entonces necesitamos adaptar nuestras unidades y nuestros servicios al propósito que tiene que tener por supuesto y se cumple todos los días ese propósito es lo más simple 24-7 estamos aquí importante recalcar esa parte o sea siempre que usted llame a los bomberos estarán para atender la mano ¿qué es lo que ha hecho? claro que si siempre vamos a atenderles la mano a la hora que nos llamen por supuesto oigan y mientras tanto seguimos en esta estación pero quiero compartirles porque ayer se llevó a cabo la primera carrera de los bomberos las calles de la Ciudad de México el primer cuadro se llenó de bomberos y sus familias vamos a ver la nota ya casi 24 años de servicio después estamos festejando pues prácticamente 135 años en el heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México son unos héroes porque pues cuando hay peligro en las casas o en cualquier lugar de incendios están ellos para apoyarnos los héroes son los que se encuentran tres metros bajo tierra se cumple otro aniversario del heroico cuerpo de bomberos y pues me queda más que dar un aplauso a mis compañeros que siempre día a día guardia con guardia los 365 días del año están siempre a disposición de hacer las mejores cosas que sea para la ciudadanía mi admiración mis respetos para cada uno de los bomberos y es un gran orgullo para mí trabajar durante 31 años en el cual se viven incendios accidentes volcaduras fugas de gas enjambres de abejas encharcamientos derrames de árboles desgajamientos y etc. pues sí sí me concedieron un euro por los 31 años que llevo de servicio yo empecé desde los 12 años en bomberos Jalisco y actualmente tengo 34 dicen que los bomberos no vivimos de las gracias pero sí es algo que te reconforta el alma es algo que es un privilegio el ser bombero el poder salvar una vida eso es ser bombero es una labor muy importante la que hacen la que generan es una preocupación grandísima yo corriendo me rebasaron varios bomberos con su equipo completo la verdad son unos superhéroes estas personas para mí es un honor salvar vidas ayudar a la gente hay mucha gente cuando vamos a algún servicio se nos quedan viendo con unos ojos de gratificación y pues eso es lo que nos llevamos siento orgulloso de mi institución mi misión es darle ejemplo a la mija traigo la responsabilidad de que mi papá ya tuvo una trascendencia y pues lo hago con amor me gusta me gusta lo que hago es lo que le digo a ella me dice que si no me cuesta trabajo levantarme temprano y pues le digo que cuando haces algo que te gusta pues ya no es trabajo mi hijo y mi esposo somos hombres entonces pues más que nada que pues que siempre se cuiden mucho porque siempre hay mucho peligro hay mucho riesgo para ellos que la pasen bien que la disfruten por lo menos un día que tengan libre libre entre comillas porque pues si sale alguna emergencia algo ellos tienen que estar listos ¡Feliz día del bombero! ¡Feliz día del bombero! ¡Feliz día del bombero! Adriana Jafet a nombre de Venga la Alegría definitivamente este puñito es de corazón a corazón y se lo llevan a todo su equipo porque de verdad gracias por la entrega por la pasión y por cuidarnos a cada uno de nosotros felicidades de verdad y familia ustedes saben que cuando alguien de ellos está frente a la televisión le toca la fiesta y en este día ¿no me puedo quedar a la fiesta? por supuesto vamos entrando entonces ahí se ven regresamos después porque esto se va a poner bueno vámonos no se hagan no se hagan vámonos a la fiesta del día del bombero no Martín no Martín me acaba de decir señor productor que te tienes que regresar aquí está aquí está tienes que regresar Martín por favor basta de fiesta ya todo el fin de semana y ahora también pero que ellos sí sigan celebrando y nosotros celebramos felicidades a todo el equipo de bomberos que son héroes aquí en México y en toda la República Mexicana les mandamos un fuerte abrazo y gracias por salvarnos la vida siempre un abrazo grande feliz día seguimos con más 1228 y estoy llena de felicidad porque regresó el universo de Cristal que emoción y está conmigo en esta ocasión mi querido de Quintanar bienvenido amigo que nos vas a presentar maquillaje en tendencia para el regreso a clases que ya se acerca así es para este regreso a clases y bueno vamos a comenzar seguimos con la tendencia de verano ya falta poquito para llegar al otoño pero todavía seguimos en verano hay que explotarlo exactamente en esta tendencia en esta temporada está muy de moda el rosa el rosa hot entonces bueno aquí les vamos a enseñar cómo hacer un delineado de manera fácil en este caso bueno es regreso a clases es un delineado en color como rosa como uva y estamos hablando de las chicas que regresan tal vez a la preparatoria a la universidad que les gusta maquillarse para ir a la escuela porque han de decir como que te andas maquillando para ir a clases pues también hay gente que nos gusta y el rosa es un color que creo yo aplica también para el día para el día exacto bueno entonces aquí les quiero mostrar este es un como pueden utilizar un curita pueden utilizar muchas veces muchas veces utilizan una cinta de cinta yo en este caso utilicé este como cinta de para como parchecito como parche exacto para heridas entonces de esta manera pues ya es mucho más fácil hacer el delineado en este caso vuelvo a comentar fue muy tenue pero lo podemos hacer en negro en negro en azul en cualquier color que queramos y bueno le vamos a meter un toquecito de color también por dentro que lindo se ve el rosa adentro del ojo porque además se da mucho más luz y me gusta que también le agregaste una pestaña postiza solamente del centro hacia afuera para que no se vea tan cargado el ojo tan cargado y no andes de inventada y exagerada en la escuela bien maquillada nada más lo prudente perfecto ahí está y bueno las que no se saben delinear y la pestaña estamos viendo que es pequeña no es tan tupida solamente un poquito más de volumen en la parte del final también para que le abra un poco la mirada me encantó de Quintanar ahora vámonos con el segundo look que también me gusta mucho porque es el ojo más natural y los labios ya son el protagonista en esta temporada también seguimos con la piel muy iluminada con la piel hidratada en este caso pusimos iluminador ruborcito en esta temporada utilizo mucho rubor en crema no en polvo para que no se opaque tanto la piel para que se vea hidratada y en el ojo estoy viendo que le pusiste solamente un toque de iluminador cerca del lagrimal cerca del lagrimal y por acá una sombrita nude y un delineado super mini nada más igual para que se realce un poquito la mirada y no se vea triste y también bueno le hicimos unas pequitas justo te iba a decir se ven super naturales super naturales están también muy en tendencia las pequitas este año todavía siguen y bueno aquí vamos a mostrar cómo vamos a hacer estas pequitas esta es una pintura para retocar las canas las canas del cabello entonces lo que vamos a hacer es aquí en la hoja vamos a poder ver ahí está como presionar muy poquito la la pues el botoncito el spray y de esta manera lo vamos a ir haciendo para que salga como en puntitos oye se ve increíble porque bien lo dijiste es un maquillaje que está en tendencia si te gustan las pecas pues opta por esta gran opción que además tú escogiste un tono café para que no se vea la mancha muy oscura si tuviera alguien más rubia utilizaría un tono como más rojizo más rojizo perfecto me encantó este look además ya complementándolo con el peinado y el uniforme de la escuela se vería increíble se ve super bien ahora el tercer look con dos chonguitos las dos coletas ya tenemos aquí a nuestra estudiante de universidad en viernes obviamente en viernes y bueno vamos a aplicar un poquito en este caso utilicé un tono azul está muy en tendencia sigue muy en tendencia el tono azul entonces vamos a aplicar un poquito de glitter aquí viendo arriba estoy viendo que son distintos tonos de azul el glitter o la hojuela en este caso es un azul rey es como azul rey pero trae varios destellos trae como tornasol trae ya es en gel entonces es muy fácil es en crema y se supone que esto ya se pega solito pero siempre yo les he recomendado que abajo antes apliquemos como una capita de pegamento de pestañas claro que además no lastima no lastima se quita fácil exacto no te irrita porque el pegamento de pestañas está hecho precisamente para el ojo entonces bueno con el parpadeo se llega a caer muy fácil ya sea en esta zona o arriba con el pegamento de pestañas va a durar muchísimo ahora la sombra que aplicaste es un tono que será como turquesa es turquesa aplique una de fondo turquesa y solamente en los inicios de la almendra un poquito de oscuro de negro esta es una opción un poquito más cargada evidentemente comparándolo con el resto de las modelos estamos viendo que este si tiene delineador oscuro también tiene glitter ya después de aquí si quieres te vas pues a donde te tengas que ir a la cita con el novio o con las amigas a donde quieras oye se ve increíble el ojasio se le ve más verde también tenemos en tendencia sigue en tendencia a los delineados dobles aquí podemos ver el delineado en negro en ella por ejemplo utilicé la técnica de nuestra primera modelo primero con sombra negra puse el delineado y ya me quedó marcadito aquí se puede alcanzar un toquecito el toquecito de negro y después puse el verde agua me encantó muchas gracias por acompañarnos de Quintana R y familia la sección del universo cristal ya va a estar aquí con nosotros en Venga la Alegría para que no se lo pierda todos los días evidentemente vamos a continuar con más aquí con mi querido Roger y William los jóvenes de Venga la Alegría mira que ya tan joven mi rojo ah mentira ya vas para allá voy para allá estamos igual 29 en 3 meses 4 meses oigan Zaret Trujillo dice el pueblo lo hizo genial como siempre si bien gracias también Silverio García un saludo para Cristal desde Matamoros Tamaulipas bien regresó al universo de Cristal me gusta me gusta Nevi dice viendo sin palabras para decirle a mi mamá quien gana porque no lo pude ver dile quien ganó el pueblo ganó el pueblo y de hecho es una semana muy importante para nosotros si ganamos esta semana ya estamos empatados en el mes pero creo que la semana tiene 5 semanas porque el 31 de agosto termina en miércoles exactamente hay que platicar con el juez para ver si larga una semana más tenemos que ganar a Susana López vamos pueblos a ganar son mis favoritos Chantal Yulene también dice vamos favoritos saludos de Cuernavaca a mi amigo Juan Adrián un saludo a Juan Adrián buena onda gracias a toda la gente que nos está viendo en vivo hashtag es lunes de VLA manden foto viendo la televisión selfie así es y Pueblifans VIP me salió bien dice los únicos reyes del sin palabras saldrán a demostrar rendirse jamás al llevarse la victoria porque si se divierten y no son aburridos ya que los Pueblifans VIP nunca los dejaremos de apoyar bien me encanta que estés en trending tú porque eres del pueblo sí nosotros seguimos a hacer la alegría yo también ¡hey! ¡hey! ¡yes lunes! ¡yes lunes! ¿te emociona el lunes? el lunes me emociona porque les traemos recetas nuevas por ejemplo esta tostadita de camarón matona habíamos dicho que tenía pulpo ¿por qué creen? no pudimos conseguir pulpo en el supermercado estudiando es una tostada de camarón que igual tiene muchísimo sabor se ve se ve espectacular amigo no sabes porque lleva un ingrediente secreto como has dicho una técnica secreta que aquí en Venga la Alegría les vamos a enseñar completamente en vivo porque ya es la una con diez así que solo dime en qué momento ya puedes mi Rich a partir de ahora Rich es fácil o difícil hacer esto es muy fácil amigo una tostada regularmente le ponemos unos frijoles le untamos unos frijoles pero este día mi Rich presta mucha atención porque le vamos a untar un puré de papa pero de chile serrano ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a poner en una cacerola fría papa cortadita y esto es para que se empiece a cocinar un poquito más fácil perfecto entre más pequeño menos tiempo de cocción tiene una vez que es muy importante que esto hierve y que la papa esté suavecita porque si no sabe al lácteo sabe al lácteo crudo y no queremos una vez que ya tenemos la papa cocinada o cocida la vamos a agregar a nuestra licuadora aquí le vamos a añadir el chilito aquí le vamos a añadir la cantidad de chiles o el picante que ustedes quieran entonces ¿cuánto lo sugiere usted? el chilito es muy picoso entonces vamos a poner dos o dos exactamente y vamos a regresar la leche que ya habíamos hervido de poco a poco hasta que nos quede una textura muy tersa por supuesto sal y pimienta muy importante nunca puede hacer falta perfecto y simplemente vamos a empezar a licuar por favor amigo vamos le vamos a dar por sensaciones y vas a esperar a que te quede una textura bien tú dale tú dale ándale hasta que nos quede una textura más o menos como la de esta perfecto si ve que está todavía como muy sólida le vamos a agregar más leche hasta que consigamos esta consistencia voy a probar por separado nada más para ver cómo está por favor tiene tonitos de chile serrano está picocito está rico o hasta para adipiar también mi querida calcular una vez que ya tenemos la base de nuestra tostada vámonos con la parte fuerte que son los camarones vamos a ponerle un buen chorrito de aceite uno así suficiente no le tengan miedo y vamos a añadirle cebolla perfecto eso quiere decir que está bien caliente si sale mucho humo quiere decir que está bien caliente también vamos a añadirle chilito poblano de este lado muy importante mi Rich mi Chris hay que limpiarlo y desvenarlo muy bien porque ya tenemos el picante de del serrano del serrano en el puré de papa que rico está eso lo está degustando vamos a saltear esto y como usted se podrá dar cuenta aquí ya no se ve el aceitito aquí es donde vamos a añadir lo siguiente vamos a añadirle chorizo porque viva México y ya con eso suelta la grasa exactamente y ya con esto va a terminar de soltar la grasa y va a terminar de cocinar el resto de nuestros ingredientes una buena tostada de este lado amigo mira que bonitos colores empiezan a ver por acá y ya por último vamos a añadirle camarón muy importante desvenar y limpiar el camarón el camarón este ya lo había salpizantado con un palillito con un palillito le podemos quitar la avenita de la parte en medio y el camarón tiene la característica de que se cocina muy rápido hasta que cambia el color nos damos cuenta que ya está le voy a dar la vuelta a este para ver si ya cambió de color y empieza a cambiar poco a poco entonces el camarón necesita de dos a tres minutos máximo una vez que esto ya está todavía no terminamos todavía no terminamos vamos a añadirle el roger por favor te vas a quedar de este lado por favor agregarle el queso directamente y vas a dejar que se empiece a gratinar mientras tú haces esto yo voy a ir montando mi tostada por favor vénganse de este lado vamos a ponerle aquí exactamente nuestro puré de papa que recuerden que tiene chilito serrano que de ese toque picocito mi querido donde viene chila no voy a apurar porque dejé mis camarones aquí para calentarse para que no se enfriaran entonces quiero que vean y aquí ya tengo esta mezcla que hicimos y simplemente vamos a ir montando de esta manera ok ahora hicimos una salsita criolla de este lado quiero que vean lo único que le puse fue cebolla nopalitos ya desplemados vinagre aceite de jonjolí orégano y sal exactamente un buen encurtidito y esto va a dar le va a dar acidez para que rompa con el queso buena receta Ismael amigo exactamente entonces vamos a ponerle esto y ya para terminarlo quiero que vean vamos a exprimirle un limoncito de este lado y y que hacemos amigo le das una mordida tú o le doy una mordida yo no 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 yo para a ver a ver qué tal está a ver no es que va a estar bien buena a ver a ver a ver los dos juntos a ver para que para que para que para que para que la muy bien esto está buenísimo quiero más vamos a los chistes seguimos aquí vengan la alegría esto es increíble amigos estamos en el show del chiste aplausos para mí soy ahí pero ustedes me pueden conocer como Lala no por la leche sino la Laisa Minelli de la bondojito yo vengo vestida para cantar New York quieren que cante quieren que cante pues no voy a cantar porque cobro mucho dinero pero si vamos a comenzar con el show del chiste les voy a suplicar que por favor conjuguen conmigo el verbo de venga la alegría venga verdad venir entonces yo vengo tú vienes nosotros dos no no hasta ahí hasta ahí se ven muy relajados se ven muy contentos por favor conjuguen en su casa todos todos los días y vamos a empezar por supuesto que comienzo yo ¿verdad? comienzo yo ¿verdad? yo traigo mi chorizo yo traigo mi chorizo venga la alegría por resulta que un viejito le dice su netecito fíjate digo netecito le dice fíjate mi netecito fíjate viejito oh ya me hiciste bolas William es que yo quiero que él me toque el bajo al ratito y estoy nerviosa estoy nerviosa perdón perdón le dice el nietecito al viejito nietecito fíjate viejito viejito abuelito que ya sé que un afrodisíaco muy bueno es el pan con mantequilla entonces dice el viejito ajá ajá al otro día se va a la panadería me da por favor 50 panes con mantequilla para llevar y le dice al panadero pero ¿cómo? si se lleva el pan así se le va a hacer el 50% duro ah entonces denme 100% el del jorobado jorobado el del jorobado ahí va el del jorobado justo mirá ahí está No, una pareja de recién casados, se mudan ya a su casa como matrimonio, y la mujer muy linda le dice, mi amor, ¿qué quieres que te prepare para almorzar? ¿Qué quieres almorzar? ¡A ti! Entonces, tienen lo que tienen que tener, pasión, todo. Hacen el acto, el acto amatorio. Hora del té, mi amor, ¿qué quieren merendar? ¿Qué te gustaría merendar? ¡A ti! ¡De vuelta, papá, papá! En la noche, mi amor, ¿qué te preparo de cenar? ¿Qué quieres cenar? ¡A ti! Todo el día. Se van a dormir y cuando despierta el marido ve que su mujer no está. ¿Cómo? No está, ¿dónde está? Siente ruido, se asoma del cuarto así y ve a la mujer en el barandal de la escalera tirándose, se aventaba. ¿Qué le pasa? Se sube de vuelta al barandal y se tira. Mi amor, ¿qué estás haciendo? Te estoy calentando el desayuno. ¡Muy bueno! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Familiar, familiar! ¿Quieres que cante? ¿Quieres que cante? La vida es única, baré... No, otro chiste, ¿verdad? ¡Otro chiste! ¡Otro chiste! Pues resulta que una pareja está en el restaurante... Al ratito sí me tocas el bajo, ¿verdad? ¡Bien! Están en el restaurante. Entonces, ella le dice muy amorosa, mi amor, mi amor, déjame de picar el hombro, estoy comiendo. Es que te tengo una noticia muy bella. Estoy embarazada. Dime, mi amor, ¿qué quieres que sea? Una mala broma, se me atoró el camote, una mala broma. ¡Royer! 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 Gracias, gracias, gracias. Un chiste... No, un chiste familiar, porque también nos ve la familia, se ve la alegría. Le dice a la maestra, Pepito, Pepito, ¿qué harías si estuvieras en una alberca ahogándote? Y le dice, Pepito, pues llorar mucho. Y la maestra dice, ¿por qué? Para desahogarme. ¡Para toda la familia, para toda la familia! ¡No, no, no! ¡Hallo, la cara de Horacio! ¡Hallo, la cara de Horacio! ¡Fuerte, fuerte! ¡Uno, bueno, bueno! Pepito, Pepito, Pepito. Se están saliendo al colegio y se me voy a poner en la fila de las tortas, porque son riquísimas. Y ve que más adelante se están peleando. Y voltea a Mari y le dice, creo que ya adelante se las están haciendo de pedo. ¡Ay, no! ¡Que me lo hagan de huevo con jamón! ¡Con tapita cebolla para que no me huela la boca! Al ratito me tocas el bajo, ¿verdad? Al ratito me tocas el bajo. ¡Horacio! ¡Horacio, Horacio! ¡Horacio, Horacio! ¡Horacio, bollo! Ahí en el fuerte. Horacio, no temida. Es un chiste familiar. No, no es cierto. No, no es familiar. ¿De qué tipo de familias? Familia de mente abierta. Llegan al cuarto del Hotel de Paz una pareja. Dios mío, ya, pues somos... Y él está, pues, muy tronado, ¿no? Se quita la cara y se le dice, mira, mi reina, pora dinamita, pora dinamita. Se baja el pantalón, pora dinamita, pora dinamita. Y la tipa le dice, tanta dinamita para tan poca mecha. ¡No! No dije nada vulgar. Gracias. Oye, no dije nada vulgar. No, no quiero. Espero que las mesas ya traigan, pero bien prendidas. Roger, Roger, no te vayas. No, 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 no. Roger, Roger. No, siéntate. Ah, Anet, Anet. Ahí va, querida. Oye, en máximo respeto a Fernando del Solar hasta el cielo, que esta era su sección y que voy a contar un chiste que él contaba mucho, que me da mucha risa. Había un señor. Ay, a ver, a ver. Bueno, esto está de adorno, no importa. Había un señor tan feo, tan feo, pero tan feo, que lo rentaban para quitar el hipo. ¡No! Está bonito. Está bonito. A ver, ¿está rápido? Que Yane se fue. A ver, por favor, voy a ambientación de niños. Ok, ambientación de niños. Bisue, ayúdame. Está Pepito en la escuela. Sí. Y dice el maestro, a ver, Pepito, se me para y se me sale. Ay, maestro, pues qué potencia. Resérvelo para las vacaciones. ¡Con salón, Pepito! ¡Con salón! Pero no lo decía por ti, William, no lo decía por ti. Ahora sí lo vas a hacer al ratito, ratito. Ven para que me toquen el bajo. ¡Cristal! 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 ¡Órale, Róyela, miétale! Pásale, Cristal, me voy a hacer para acá porque estás muy alta, muy alta. No, 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 no. Se va a poner en el barquito. Me lo acabo de contar, mi querido Pato. Échale la culpa. Había un hombre tan feo, tan feo. El mismo, el mismo que lo alquilaban. El mismo que alquilaban para el susto. El mismo, el mismo. Que lo atropellaron y quedó mejor. ¡Ah! Me dio más risa contigo, Pato. Bueno, Laura. ¡Lauris! 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 Oigan, bueno, pues resulta que estaba un alumno. ¿Por qué? Un alumno. Sí, en la escuela. ¡Ay Dios, ¿a dónde va? ¡Qué mal la estoy contando! ¡Ándale! ¡Un alumno en la escuela! Estaba un alumno en un salón de clases. Y entonces le dice, maestra, ¿qué significa guay? Y le dice, ¿por qué? Ah, porque quiero saber. ¡Ah! ¡Miren, este es el Pinocho! Cerramos el show del chiste. Muchas gracias por tu participación. Vamos para que me toques el bajo. ¡Y muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡Que le toque el bajo! ¡Que le toque el bajo! ¡Que le toque el bajo! ¡Es tiempo de chisme, no like! Ricardo, ¿estamos listos? Viajemos a Los Ángeles con nuestros amigos. Elisa, Javier, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Estás contenta, Flores? Hola, amigo precioso. ¿Cómo estás, Florecita? Le soltaron la bestia. La bestia está libre. Se la voy a mandar a Los Ángeles para que terminen de pelearse bien. Están desinfectando la isla de Sobago. Pero háganlo en pago por evento, porque así de dimes y directas no. Bien dado. No saben lo que acaba de decir de la tanguita de Gabo, que se la habían llevado a la NASA para desinfectarla. No, un basurero nuclear, un basurero nuclear, la tanga de Gabo. Porque realmente quieren saber qué hay ahí, pueden matar a la gente. No, 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 eres... Porque te voy a decir una cosa. Porque lo que hay en la tuya no quedó duda. Porque lo enseñaste todo. O sea, eso no hay duda de nada. Tú ni a Tanka llegas, Seriani. Tú ni a Tanka llegas. Pero mejor, es más fresco que no haya Tanka. No, es más libre. Unos problemas legales en los que estamos metidos por eso. Oye, Ricardo y Florecita, les tengo una noticia. Fíjense que tuvimos una entrevista con Paquita, la del barrio. Y yo muchas veces en Chisme no la he contado que un compositor muy famoso se fue de parranda con Paquita. Y cuando despertó, Paquita le estaba planchando la camisa. Entonces, obviamente, si la tengo en entrevista, ¿cómo me iba a ver yo de mal con el público? Si no le hacía esta pregunta. Y yo pensé que ella iba a decir, pues, el nombre del compositor y todo. Pero se enojó y hasta a mí me dijo groserías. Se dijo... A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Oye, Paquita, fíjate que aquí hemos contado una anécdota que está dentro del ambiente artístico que dice un compositor muy famoso, no quisiera decir su nombre porque no se me hace onda, te lo puedo decir a ti pero fuera de cámara, que un día se despertó, que se fue de Pachanga contigo y que se despertó y que tú estabas planchándole su camisa. Pues Quinta, yo no me acuerdo. Ay, bonita, mi amor. No, yo creo que ese es un pendejo que está diciendo eso. Ay, un rata de dos patas. Mejor que le sirva a las mujeres el cabrón y... No sé quién es el hijo de la chingosa pero... Ay, yo te... Si me gusta verlo, dijo su puta madre. Yo te voy a decir, Paquita... Qué chingosos son los hombres. Yo te voy a decir, Paquita, para que no ande arrastrando tu nombre. Independiente... No, no tienes que arrastrar... Ningún hijo de su pendejo tiene por qué hablar de mí. Exactamente. ¿Entendiste? Tengo mi pendejo de frente y levantar a la cabrón. Bien chingoso y me cae de mal. Una disculpa, no te quisimos hacer enojar, ¿ok? No, no, no me va a decir todo eso. Qué bárbaro. Se agafó, ¿eh? Sí, se agafó. Sí. Con el señor. No, a mí también me dijo sea, me dijo cabro, ¿eh? Te agarró, se agafó, pero ya después ya no, ay, qué pena. Pero de qué, bueno, ya no. Ay, Paquita, claro, la dejaste como una sumisa que plancha a los hombres después de tener una relación. No, pero, a ver, yo no quería ofenderla, yo como ella es muy ocurrente, yo pensé que iba a decir, ah, fue con fulano de tal. ¿Cómo te va a decir? Yo jamás me imaginé que se fuera a enojar. Dígase que para eso sí es muy tradicionalista, Paquita. No le gusta hablar de nada que tenga que ver con su intimidad. Y además, el que lo anda contando también muy mal, no es nada caballero, ¿no? No sé quién sea, pero muy mal. Muy mal andar contando esas cosas. Pero mira, este compositor tan famoso lo contó como presumiendo, como diciendo yo con Paquita, Paquita lo máximo. O sea, pero... Los caballeros no tenemos memoria. Claro. Sí, pero yo no pensé que se fuera. Si Ricardo contara tantas cosas que dice... Señores, hablando de contar, empieza una serie en nuestro programa que se llama Los Pecados del Divo. El mejor amigo de Juan Gabriel está rompiendo el silencio. Y dijo algo muy delicado, que uno de sus hijos era su amante, que uno de sus hijos, Aguilera Alberto Junior, no era su hijo. Además, no hay ningún papel que diga que era adoptivo, sino que era su novio. Después que cumplió 18 años, obviamente. Claro, porque llegó a su vida a los 14 años y que supuestamente lo que nos dijo el amigo, que es un psicólogo de aquí de Los Ángeles, también se llama Alberto Gómez, que él le consta que tuvo una relación romántica con el supuesto hijo. Vamos a verlo. Yo había visto ese tipo de relación que tú te das cuenta, no por más inocente que tú seas, dices aquí algo que no cuadra. O sea, yo te conozco, me presentas como sobrino y después como hijo. Y ya después había ese roce que no era hijo, sino una pareja. Hay personas de la frontera del lado de Juárez, muy amigos de Alberto, que me llaman y me dicen, oye, deja de estar haciendo el ridículo, tú también defendiendo a Junior y diciendo que es su hijo, porque tú sabes que no era su hijo. Pues vamos a decir las cosas como son. Y lo que yo vi no me lo contó nadie. O sea, yo lo vi y es por más que uno admite a una persona. El roce que había es como si yo vengo y le toco la pierna a él o la entrepierna y unos juegos que ya no eran padre a hijo. Y unos juegos que ya no eran padre a hijo. O el celo del otro lado de Junior hacia cuando Alberto salía a lugares, se enojaba y quebraba cosas y esas cosas no eran como para que las hiciera un hijo. Esas cosas no eran como para que las hiciera un hijo. Pero dicen que ese señor es amigo de Juan Gabriel. Pues qué mal amigo también, ¿no? ¿Qué anda contando esas barbaridades? No, lo está contando para defender algunos derechos que tienen que ver con el que este señor está reclamando. Porque no, exactamente. Y él está apoyando a Guadalupe, la señora Guadalupe, que es la madre de uno de los hijos. De Luis Alberto. Exactamente, que sí es de sangre. Porque ahora yo pude entender por qué a muchos de sus hijos, o cuando menos a este, no les dejó herencia. Claro, eran su herencia. Y también cuenta de cómo fue cremado Juan Gabriel en una casa particular de unos afroamericanos en un barrio aquí de Los Ángeles. En Inglewood. En Inglewood, que no es el nivel que se espera de un artista de la talla de Juan Gabriel. Aquí en Estados Unidos, Florecita, y Ricardo, cuando una persona pierde la vida, como en el caso de Michael Jackson o del mismo José José. Short Michael. Exactamente, se tarda mínimo una semana, ahorita que seguimos en pandemia, se está tardando dos semanas en cremar un cuerpo. Y qué fue lo que pasó con Juan Gabriel, porque al día siguiente se le cremó. Entonces, este amigo está tratando de investigar qué hay en la muerte de Juan Gabriel. Está bravo, está bravo. Se me hace que este señor puede esperar una demanda de entrada, ¿no? Porque ya sabes que... No, ya lo demandó el heredero. El heredero lo demandó por 100 millones de dólares. Yo le hice una entrevista hace cuatro años que dijo cosas muy fuertes. Yo tuve que quitar la entrevista de las redes sociales porque me puso que si no me iba a demandar. Y a él lo demandó. Y supuesta y alegadamente lo que él nos dice, que en Miami un juez le dio la razón y le dijo que podía hablar de lo que quisiera. Correcto. Pero los esperamos el día de mañana en Chismenolay a las 12 del mediodía en el canal 7.2 de Amas. Con fotos inéditas de El Divo, de Juárez. Gracias, Elisa. Gracias, Javier. Hasta mañana. Nosotros regresamos con ustedes aquí en el... Dale de comer a Gabo, que tiene hambre. Chau. Bye, gracias. Parece de quiso. Hasta aquí llegamos, Ricardo. ¿A dónde nos vamos? Vamos con el jefe Garralda y Pato Borghetti. Gracias, compañeros. Porque el jefe Garralda nos trae algo, como siempre... Fuerte. Muy fuerte, pero... Inspirador. Puede ser inspirador porque le cambiaremos la vida a alguien. Sí. Pero también de precaución. Una de las aventuras, no sé si en Argentina pasa lo mismo, pero en México las piñatas es una tradición. ¿Usted rompe piñata también? No. No son de piñata. Es diferente. Es un globo nada más con dulces adentro, no es lo de pegarle. Aquí tiene una tradición y demás. Pero fíjate que un fuerte accidente de estos, en una piñata, golpeó a un chiquitín. Estoy viendo imágenes como de un carro, que no sé por qué es un carro, pero golpeó a un chiquitín y este... Un accidente terrible. Le golpearon el ojo con un palo. Los padres, como cualquier otro padre, buscaba atención rápida de lo más rápido en un hospital privado y le pusieron un gel. Dijeron que con eso salía. Y los padres, confiando en los médicos, dijeron... Peor, salió. Va. Y una vez que le ponen el gel, empieza la tragedia. El chavo perdió el ojo. Cuando yo saco el carro la última vez del servicio, hace un mes, veo que está tirando un poco de óxido de abajo, donde están los pedales del carro. Es un carro sedal, robo 2021. Yo estuve llevando mi carro al servicio, como corresponde, cada seis meses. Me hicieron mis servicios, cambios de aceite, pues el carro es nuevo. Me han dicho que el carro está en perfectas condiciones. Les comenté en la agencia que sí tenía ese problema del carro, que estaba tirando el óxido y que estaba volando la alarma. Entonces los dejé el carro para revisión. La persona del servicio me comenta que el carro se está oxidando y me comentaron que si yo había tenido algún problema de inundación o mejor me había caído en una zanja o algo. Dije, no, el carro no... yo no tuve ningún accidente. Ha estado lloviendo en Celaya, una cosa normal. Me dijeron, ¿sabes qué? Esto no es garantía. Nosotros no tenemos responsabilidad en este aspecto. Entonces yo lo que hice fue hablar a la Ciudad de México. Me dijo, ¿sabes qué? También estamos en lo mismo, no podemos darte garantía. Pero le digo, oye, pues ahí en tu publicación dices que tienes siete años de garantía o 150 mil kilómetros. El carro apenas tiene 10 mil kilómetros. Su coche está en la agencia, ahí es donde están haciendo las reparaciones. Así es, y ahí lo tienen. Y ahorita ya lo tienen desarmado. Yo mandé ahorita unas fotos a ustedes para que tuvieran la evidencia. La última hoja que le mandé es donde me ponen los puntos de seguridad que ellos revisaron, que me mintieron porque me habían dicho, ¿sabes qué? Este tiene este problema en tu carro, pero ellos se quedaron callados para no hacerse responsables. Y la otra es la hoja donde viene ya lo que va a costar las puras piezas del carro. Y falta todavía la mano de obra. Sí, ya que son muchas. Prácticamente todo el tablero se ve oxidado. Sí, de hecho, todo va dirigido a la cuestión de la dirección del carro. Estoy en espera de que el seguro me diga, ¿sabes qué? ¿Se va a arreglar tu carro? O también me pueden decir pérdidas totales. Que me hagan responsable y que me hagan un dictamen por escrito. Pablo ha seguido investigando y posteriormente nos hizo llegar este video donde se observa la planta de esta marca de vehículos en México totalmente inundada. Por lo cual piensa que el defecto sí puede ser de fábrica. Muchas gracias y gracias al programa. A quien corresponda, gracias. Son tantas las historias que estábamos platicando de una cosa y nos fuimos a otra completamente distinta. Estábamos platicando de lo del ojo, porque necesito conseguir una prótesis. Cuesta como entre 20 y 30 mil pesos una prótesis de ojo. Las prótesis de ojo, los niños, todo esto, conforme cambia la cara, pues tienes que hacer ajustes a ello. O sea, es una prótesis que no es la definitiva. Tiene que salir eso. Y sobre este amigo, pues hoy se me juntaron dos historias sin querer. Te traigo la del ojo el próximo miércoles. Este amigo sí tiene pruebas. ¿Quién le responde? No, pero tiene pruebas de que sí se le sinundó la planta. Este carro habrá salido de ahí. Le dieron una lavadita, pero a veces la lavadita no funciona. No, por dentro ya se estaba carcomiendo ahí el óxido. Pero bueno, mira nada más esto. Bueno, pues Pato, pórtate bien. Nos vemos a las 2 de la tarde en ADN. Yo soy Jorge Arral, hay un consejo, ¿sabe qué? No se deje. Gracias. La semifinal de La Voz tendrá un invitado especial. Ella fue coach de La Voz Kids y unirá su voz a la de David Bisbal. Voy a cantar, si tú la quieres, con mi amiga, Patti Cantú. Estoy muy emocionada de estar de vuelta en el escenario de La Voz y de compartir contigo. Ya viene el momento, no se lo pierdo. Esta noche, 7.30, por Azteca 1. ¡Bien! Oigan, compañeros, como bien me apunta mi Anet querida, Alejandro Fernández, el potrillo de México. Lleva mes y medio en Europa paseando y compartiendo. Vean nada más eso, eso es Venecia. ¡Ah, qué chulo! ¡Qué buenas fotos, eh! ¡Qué buenas fotos, eh! Viste así y al potrillo sí lo criticas. Creo que trae unos shorts y una camisa... No, por el peinado. Al potrillo se le permite todo. Él puede, es un cuero, puede hacer lo que quiera con esa voz. Ojo, es que estamos acostumbrados a verlo en traje de charro, con su sombrero, con pintado y no. Pero no tanto, Milau. O sea, siempre ha sido un tipo al que le ha gustado mucho la moda. Y es que esta arete tiene. Sí, sí, sí. Yo te apuesto que esa camisa debe valer. En la foto se ve juvenil y travieso. Más que el bote. Yo no sé qué edad tenga Alejandro Fernández, pero le firmo llegar a esa edad así. 51, tiene pelo, no está gordo ni panzón, no, está muy bien. Y el que puede, puede, señores, no cualquiera se le ve bien. Yo le he oído las críticas de no le pongas retrato, que se vea Venecia. Hagamos algo, dígamosle que nos invite y vamos y ya de cerca lo vemos. Alejandro, queremos ir a Venecia. Exacto. Es una bonita foto para poner una muy bonita frase. Positiva. Positiva, así de, aquí estoy. No, 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 contemplando la vida. Yo creo que viene siendo que nos tiene acostumbrados a, insisto, a verlo con su traje en el espectáculo. Pero pues ese es el Alejandro Fernández que muy generoso se ha mostrado a través de las redes sociales. Qué rico, como Roger cuando se va y deja su barba, pues él así. La segunda ciudad más visitada del mundo, Venecia. Exactamente. Oigan, pues hablando también de gente polémica, hablemos de Gabo Cuevas, que mañana viene el foro de Venga la Alegría, después de ser eliminado en Survivor México. ¿Afeitado o sin afeitar? No lo sé, hay que verle su look después de Survivor. Y además se enfrentan, gánale al Capi. A ver quién gana, a ver si le hace falta el baile. Y también nos van a enseñar, aprovechando la época de lluvias, a defendernos, defensa personal con un paraguas. ¡Venga la alegría! 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 ¡Venga la alegría!